Río de Janeiro entra en el periodo más intenso de la organización de sus Juegos Olímpicos 2016. Así lo informó una comisión del COI que estuvo de visita en Río, agregando que está encantada con los progresos, aunque hizo hincapié en el cronograma ajustado que enfrentan el campo de golf, el velódromo y la pista ecuestre. En cuanto al campo de golf, no he oído nada acerca de esto, pero para mi sorpresa creo que su alcalde es alguien que ama los deportes, que ama los Juegos Olímpicos y él es un gran recurso para lograr el éxito en estos Juegos Olímpicos. Los primeros Juegos de Sudamérica se celebrarán en 17 meses y medio, pero antes del encendido de la llama en el legendario Estadio Maracaná, la ciudad deberá cumplir con un intenso calendario de eventos de prueba. Los representantes del COI descartaron que el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras afecte la organización de los Juegos, e informaron que el gobierno ha garantizado el suministro de electricidad para los Juegos, en medio de la crisis hídrica y energética que afecta al país.